ahi viene, ahi viene, ahi viene, ahi viene, ahi viene, uuuuuh yo me quedé... oh, no, le puse un zoom que... cuidado que estoy filmando, acordate oh, ahí pasó uno en la curva, oh, Renzo, mirá, mirá me lo perdí por sacar foto ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mirá ¡Vuelve al auto!